Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, por unanimidad de votos el consejo general del IE Sonora decidió que es Norberto Barraza Almazán quien tiene derecho a registrarse. Como candidato independiente para contender por la presidencia municipal de Hermosillo durante el próximo proceso electoral. Más información en breve. EXPBBFRUMAR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta